En un día regular, pues de manera constante es indispensable enamorarnos todos los días, siempre, o sea, no perder como esa esencia, como el cariño. Y en esta ocasión nos encontramos con una hermosa mujer, su nombre es Natalia, su idea es el 181528. ¿Cómo estás Natalia? Hola Manu, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por acompañarnos esta noche. Y antes de empezar, yo voy a darte una vueltecita para que vean este espectáculo de mujer. ¿Cómo estás Natalia? Gracias Manu. Muchas gracias por acompañarnos la noche. A ustedes por la invitación, que es espectacular. Bueno Nati, cuéntanos un poquito de ti. ¿Qué esperas encontrar en un hombre que te gusta hacer en tu tiempo libre? Yo ya lo conozco un poquito de Natalia, pero quiero que los caballeros conozcan un poquito de ti, de tu personalidad, de tu forma de ser. ¿Cómo eres? ¿Cómo eres Natalia? Bueno, gracias por la invitación, gracias por permitirnos estar en este espacio. Me encanta, no me pierdo un evento espectacular. Muchísimas gracias. Sobre mí, tengo 41 años, vivo con mi mamá, con mi hermano, soy una mujer familiar. Tengo un gato espectacular, me gustan mucho los animales. También, ¿qué más? Les cuento, soy contadora pública. En mi tiempo libre me gusta bailar, me gusta hacer deporte. Es una mujer muy movida, eso sí, que le gusta estar activa todo el tiempo. Sí, por favor. Me encantan las manualidades, ¿qué más? No, viajar, conocer, aprender siempre cosas nuevas. Me parece súper importante. Qué bueno Nati, bueno, vamos a seguir conociendo un poquito de ti a través de unas preguntitas que te vamos a hacer. Obviamente muy fáciles de responder porque van a ser sobre ti. Entonces, ¿para qué nos ayudes con el propio papelito? No leas y no respondas. Bueno, ¿hay alguna cultura a la que admires? Yo creo que siempre, siempre he tenido como intriga de conocer y visitar Oriente. Ok, súper bien. Me parecería genial, no sé, estar por allá. No, y realmente te acompaño en ese sueño también porque Oriente es una cultura muy antigua, por primero que todo, que tiene mucha tradición y tiene pues, o sea, la gastronomía, la infraestructura, los museos, los dioses que en su momento adoraban. Entonces, claro, me imagino que es una cultura súper interesante para conocer. Me encantaría, me parecería genial. Bueno, miremos a ver qué otro papelito te sale. Suponiendo que ya estás en una relación, ¿cómo sorprenderías a tu pareja? Yo pienso que esto depende, como del evento. En un día regular, pues, de manera constante es indispensable enamorarnos todos los días, siempre. O sea, no perder como esa esencia, como el cariño, como estar siempre como pendiente del otro, pues, hacerle saber que es importante para la vida propia, pues, y que estamos en función de construir y de hacer pues como pareja, de formar pareja, de armar equipo, de hacer cosas lindas por los dos. Entonces, los detalles chiquitos, como un desayuno, como un beso, como un... Como luces hoy de lindo, como estar de guapo. Eso, pues, a nivel cotidiano, de todos los días. Pero, como en las fechas especiales, no sé, sorprenderlo como algo que construya yo, una cena especial, invitarlo de sorpresa, pues, y con los ojos cerrados y vámonos para allí, que no sé para dónde va. Porque yo creo que también las mujeres podemos tener ese tipo de sorpresas muchas veces, estamos cerradas bajo el pensamiento de quien debe sorprenderlo, no solamente el hombre, y yo creo que los hombres también aman que las mujeres tomen la identidad diva y lo sorprendan a ellos. Sí, eso es chévere. Bueno, sigamos. Y la otra, Manu, ¿cuántas son? Son tres, esta es la última. Dicen, ¿te gustaría tener hijos y cuántos? Esa pregunta, ¿cómo te salen? Soy amante de los animales, es lo único que digo, porque ya tengo 41 años y no creo que ya... Pero algún día estuvo en tus planes, o sea... Pero hace mucho rato, yo sí pensaba, soy excelente tía, eso sí. Amas a los niños. Me encantan, pero un ratico. Bueno, no importa, hay muchos caballeros que realmente están también abiertos a la posibilidad de tener gaticos, perritos. Me encantan los animales. De tener una familia perruna, gatuna, entonces... Sí, porque yo pienso que ya, tiempo como de niños, pues para yo tenerlos, no, de pronto adoptar, sí, sería como una opción muy chévere. Qué bueno, Natalia, muchas gracias por acompañarme esta noche de hoy. A ustedes, muchísimas gracias. Y espero puedas encontrar esta noche una espectacular caballero que te robe el corazón, y si no, que te lo disfrutes muchísimo. Siempre, siempre me lo disfrutes. Searching for that one special woman to complete your life? Join men from all over the world as they take a trip and find their future brides. Check out our website at MedianDating.com Chau! 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 Gracias por ver el video.